Hola, bienvenidos una semana más al canal. En esta ocasión vamos con la segunda parte de la entrevista entrenamiento al desnudo que le hice a Alexis Palazón. Te dejo en la cajita de información mi Instagram, mi página web para que conozcas mis servicios y por supuesto te animo a que te unas a la comunidad Healthy Warrior desde cualquiera de mis vídeos de YouTube. Dentro, entrevista. Una cosa que tú has dicho también, el tema de las lesiones. Yo en mi caso personal nunca recuerdo haber estado lesionada y tener que parar de entrenar. Sí que es cierto que mucha gente que entrena con esos entrenamientos mágicos de 3x15 al final se acaba lesionando y tiene que quedarse mucho tiempo sin entrenar. ¿Eso es correcto? Es decir, realmente si tú tienes un cliente y de repente se lesiona, ¿tiene que parar de entrenar por una lesión? Me la juzgaría decir que el 99% de las personas que tienen una lesión o una patología no deberían parar de entrenar. De hecho, el entrenamiento seguramente va a favorecer la recuperación, a mejorar el estado de ánimo y diversas cosas que mantener la función de otras articulaciones. Hablaremos de diferentes aspectos, pero empecemos con que no se debería de parar de entrenar. Yo tengo la suerte de vivir en este mundo de entrenamiento y de ver cosas sin antes. También tengo la suerte de que en mi carrera pudimos tener un profesor que en paz descanse. Su tesis consistía en entrenar a personas con ELA. Y vinieron personas con ELA, hablaron con nosotros y nos contaron su experiencia entrenando. Mejor que antes no podían estar. Es decir, tuvieron unos brotes que les generaban unas discapacidades y una calidad de vida deteriorada que gracias al entrenamiento obviamente no vas a revetir una enfermedad como esa, pero mucho mejor a cuando tuvieron esos brotes. Y los brotes eran menores, la intensidad de esos brotes eran menores y un conjunto de cosas que me dicen, vale, puedes tener un proceso patológico, pero debes de entrenar. Igual, con las personas con cáncer, que tengo la suerte de conocer uno de los amigos de mi carrera, trabajo con personas con cáncer. Hay personas con cáncer que están más fuertes que personas sanas y promedio. Y es que es lo que no puede ser. Es que es lo que no puede ser. Que eso nos alegramos por esas personas con cáncer, pero las personas promedio hay que ponerse las pilas. Hay que ponerse las pilas. No podemos poner excusas cuando hay una persona que está en estadio 3 saltando más que tú, corriendo más que tú, levantando más peso que tú, porque le sobran excusas. O sea, no pone excusas. Simplemente sabe que eso es bueno para su condición y que la hace sentir bien y que la hace sentir de diferentes formas. Con las lesiones traumáticas, igual, he tenido a personas que se han roto la tibia y el peroné por algún accidente, practicando su deporte y yo les he ayudado a hacer la preparación física o hacer entrenamiento en general. Creo que a la semana siguiente ya estábamos entrenando. O sea, conforme le pusieron la escayola o le operaron, le pusieron la escayola y ya estaba en su casa, y reformar el entrenamiento y seguir. Es que tiene diferentes beneficios. O sea, primero, si de repente tienes un estilo de vida y de repente paras de golpe, eso es un palo bastante grande para tu cuerpo. A nivel energético, de repente cambias el flujo totalmente. A nivel anímico eso te afecta y paras muchos procesos de curación. O sea, si tú entrenas el resto de las partes del cuerpo, que si te rompes un tobillo, tienes un 95% del cuerpo por entrenar, ¿por qué no entrenarlo? Es decir, ¿qué te impide hacer eso? Entiendo que si no tienes un entrenador, a lo mejor dices, oh, si no puedo apoyar el pie o si no puedo mover la muñeca, ¿cómo hago? Pero también ahí es una de las funciones, que te va a adaptar el entrenamiento o darte ideas de ejercicios o lo que sea, que entiendo que a una persona al uso no se le ocurran. Aparte que si te mueves menos, vas disminuyendo mucho tu sensibilidad a la insulina y promueves mucho que haya un ambiente inflamatorio dentro de tu cuerpo. Eso es, eso es. Es que todo tiene influencia y siempre es verdad que tener un entrenador, por ejemplo, yo enseguida le reformulé, tuve dos personas con una lesión de este tipo, una que me vino al programa para que le empezara a entrenar porque había tenido una lesión de ese estilo y otra que durante el programa pues se lesionó, le pasó eso que tuvo un accidente. Y obviamente yo tengo en mi cabeza la posibilidad de imaginarme mil cosas y cambiarlas para poder seguir entrenando. O sea, eso es algo que con el paso del tiempo y con entrenar diferentes personas con limitaciones, pues te lo da, ¿no? ¿Cómo puedo hacer que esta persona siga estimulando estas zonas? Pero claro, no puede apoyar esto, no puede levantar la pierna mal de aquí porque tiene la escayola, no sé qué. Ah, perfecto, ya está, ya lo tengo en la mente. Todo eso es la experiencia de tener un entrenador. Por ejemplo, yo también por animar a la gente a que aunque no se lo pueda permitir, aunque no esté en su mente, que se puede. O sea, yo cuando jugué al fútbol y me lesioné la rodilla, iba con una, esto, ortopédica, una, una, bueno, un soporte de esos ortopédicos hasta la, más o menos, mitad de muslo. Bueno, pues yo me iba al gimnasio, era el chiquillo que iba con muletas al gimnasio a entrenar. Y yo ahora me imagino, pienso, Dios, hubiera hecho esto y esto y no lo hice, tal, no sé qué. Bueno, hubiera mejorado mil veces el entreno, pero lo bien que me vino seguir entrenando, pues eso solo te lo puede contar el Alexis de hace 10 años. Y menos mal, porque anímicamente para mí hubiera sido horrible de ser una persona activa y entrenar a de repente parar de todo. O sea, lo hubiera pasado muy mal y no por la lesión, sino por la discapacidad que me crearía al pensar que no puedo entrenar por tener una lesión. Y solo hace falta ver, no sé, cualquier persona que haya estado un tiempo en el hospital, lo que sea, lo rápido que se pierde la masa muscular y que te quedas ahí con una pasa. Sí, sí, totalmente. De hecho, ahí, cuando hablamos de movilidad, hay una parte que es la de que la movilidad es un, es una cualidad neurológica, porque tú cuando ganas esa flexibilidad de movilidad es porque eres capaz de desbloquear en tu cerebro esa capacidad de mover en ese rango porque contraes, relajas y eres capaz de hacer eso por los nervios, por los reflejos, etc. No es porque el músculo esté acortado, ¿vale? Eso no es real. Normalmente es muy raro que eso pase. Y sí que pasa, ¿sabes cuándo? Pues en población que ha estado encamada se medía, se hacía una autopsia antes y después y son creo que las únicas situaciones en las que la masa muscular de repente se contrae, se reduce sus unidades, ¿vale? Y se genera un acortamiento real, ¿vale? Se genera un acortamiento estructural. Pues, fíjate lo malo que es que hasta te cambia algo que de verdad debería de ser por otra cualidad totalmente diferente. De repente modifica tu estructura totalmente. Es de masa muscular, lo que decíamos, ¿no? No te mueves, no tienes un flujo, un metabolismo que se está moviendo, genera inflamación. Claro, te recuperas peor. Es que, además, como anécdota, hace tercero de carrera me rompí el adductor, ¿vale? Haciendo un sprint. Ese día por la tarde estaba moviendo la pierna. De hecho, nunca fui a llegar a ir al fisio para que me hicieran una ecografía para ver lo que sería la cantidad de rotura que tuve. Pasaron como dos años casi, un año y medio. Y estaba en el fisio por otros motivos y le dije, ay, ¿puedes mirarme si tengo alguna cicatriz? Y me dijo, hostia, pues se ha curado, no hace falta tratarla, pero yo creo que sería de unos dos centímetros y algo, que no es poco para tener una rotura en esa zona. Lo que decía, además, me acuerdo que escribí en una hoja lo que estaba el registro para motivarme, para compartirlo, y fue mover la pierna, empezar a hacer sentadillas isométricas al día dos, al día tres podía caminar más o menos con normalidad, forzándome un poco. Y fue así y en dos semanas estaba otra vez en el gimnasio. Dos semanas de lo que te dije, es que tienes que estar parado para empezar a recuperarte de una agresión muscular. Es lo que iba yo a decir. El médico, el entrenador, el fisio te dice, no, quédate. Que entiendo que si tienes una herida abierta o algo así en ese momento, que tienes que estar justo parado. Pero esa gente que sigue aconsejando, que hay muchísima, que lo mejor que puedes hacer es reposo, cuando lo peor que puedes hacer reposo y ya bastante reposa a mayor parte de la gente, pues no. Y claro, que te adapten bien el entrenamiento, porque entiendo que si está mal adaptado, pues que te pueda lesionar. Yo sé que tú, por ejemplo, das mucha importancia al pie, lo que hemos hablado también de las costillas y tal. Es decir, andar y respirar son dos movimientos que hacemos fuera del entrenamiento constantemente y que también el entrenador al uso le da igual. Le da igual cómo respira esa persona, cómo camina esa persona, porque esos movimientos son importantes también tenerlos en cuenta para el entrenamiento. Bien. Son dos melones que voy a intentar hacer una expansión, compresión de lo que es la explicación para luego decir en qué deberíamos centrarnos en el propio entrenamiento. Hablando de la importancia, es que al final la respiración, por ejemplo, ambos son patrones que son muy primigenios. Bueno, la respiración aún más. La respiración es lo más primigenio que funciona de manera automática. Aunque tú no quieras respirar, pues vas a acabar respirando por reflejos. Y la marcha es algo que también se desarrolla de manual. Es decir, aunque tú no quieras, el nene va a buscar y jugar hasta que de repente la marcha surge. Es algo que está programado. Y aunque constriñas mucho el entorno, se ha visto que aún así los niños acaban aprendiendo a andar. Son súper importantes porque la respiración, tanto a nivel fisiológico como a nivel de entrenamiento, se va a traer muchos beneficios. A nivel fisiológico porque el intercambio de gases es esencial. Y las personas a veces no se dan cuenta de cómo, debido a ciertas restricciones, estilo de vida, todo se empieza a cambiar. Su respiración se vuelve quizá menos eficiente a la hora de poder hacer el intercambio gaseoso. Y cuando tienes menos capacidad de captar oxígeno o de que ese oxígeno que se capte entre en los tejidos, en los alveoles y se dirija a los tejidos, tienes una vida con menos capacidad energética. Al final, el oxígeno es lo que nos da esa posibilidad de tener un tipo de energía muy interesante que nos da esa lucidez, esa capacidad para en el día a día funcionar. Pues podemos decir que hay gente que la mayor parte de la población tiene una respiración quizá un poco entrecortada, limitada, porque a nivel de movilidad si las costillas no tienen capacidad de expandirse y de comprimirse, no llegas a llenar los pulmones. Imagínate ir a medio gas todo el rato y tener que compensarlo con respiraciones más rápidas, más entrecortadas, que tienen otros cambios que te generan un peor intercambio de gases. Bueno, es una movida que se puede mejorar, sí, y que todo el mundo debería dar un pequeño apartado de su entrenamiento, que además es muy poquito, es simplemente ser consciente de ello y aplicarlo en el resto de ejercicios que te puede generar una mejora increíble. Yo en mi caso también lo meto en ciertos apartados para mejorar esa movilidad costal, que pondremos algunas imágenes de que las costillas son súper importantes para... Al final, el cuerpo es un engrama de diferentes partes que se coordinan entre sí, que podríamos hablar de la tensedad, que es esa capacidad de que un conjunto de partes unidas tiene la capacidad de autosostenerse, ¿vale? Sin ningún... O ante componentes externos, ante perturbaciones externas, son capaces de sostenerse, pero no dependiendo de esas perturbaciones o fuerzas externas. Es entre sí está hilado de una manera en la que se sostiene, ¿vale? Y cuando mueves una parte, todo hace un acople. Pues si tú no respiras con la movilidad completa, tus clavículas, ¿vale? Tus clavículas, tus escápulas, tus hombros, por abajo tu columna, ¿vale? Si es que tenemos 30 articulaciones aproximadamente entre las costillas y la columna. Si todas esas zonas no se mueven correctamente, pues obviamente vas a tener unas consecuencias, que no te vas a mover bien, no te vas a mover de manera fluida. O sea, esto creo que lo entendemos. Si tu hombro tiene... O sea, si tú el codo... Te parece que suena muy raro, pero si tú tu codo, en vez de flexionarlo hasta aquí, puedes flexionarlo hasta aquí, es una movida increíble. O sea, tu día a día acaba de cambiar drásticamente. Tú no te das cuenta, pero algún día ponte un arnés aquí apretado y prueba a vivir con un codo que solo se mueve aquí. O sea, increíble. ¿Qué pasa? Que esto lo vemos muy fácil, pero si tu columna de repente pierde 20 grados de movilidad, también es una movida. Y la gente no es consciente. ¿Por qué? Porque compensamos de otra forma o porque a veces no le damos uso. Claro, como no le doy uso o hago ejercicios que no incluyen, que solo es rigidez, que solo es fuerza con la barra, tal, pero que no muevo mi columna en diferentes posiciones, como si eso no existiera. Pero ¿qué pasa luego? Úsalo, pierdelo y cuando eres mayor, cuando tienes dificultades para respirar, cuando tienes alguna necesidad de estirar el brazo, pues si tu hombro ya no llega y tus costillas y tu columna, que eran las que te podían ayudar, llevan 20 años sin estimularse, pues imagínate. Entonces, la respiración trabaja todo esto y es muy fácil tener un apartado pequeño en el entrenamiento que te expliquen por qué es importante respirar, pues eso, nariz, boca, tiempos, cómo hay que hinchar y soltar todo el aire. Es que con eso luego lo aplicas a todos los ejercicios y ya está. Y es que estás ganando muchísimo, muchísimo. Es increíble, de verdad. Y luego, la marcha. A ver, yo no entreno la marcha como tal, no sé entrenar la marcha como tal, pero como lo de la postura, ¿vale? Es una consecuencia. Un buen entrenamiento da como consecuencia que la marcha es un patrón fundamental tridimensional, ¿vale? Porque hay rotaciones, inclinaciones, apoyo monopodal, es súper funcional. Creemos que todos andamos genial, pero podríamos, solo viendo a una persona andar, se puede, no diagnosticar, sino se puede hacer una evaluación física de muchos problemas o faltas de capacidad articulares en un vistazo, ¿vale? Y entrenar de manera que tu pie sea capaz de soportar presiones, las movilizaciones, tu cadera, tengas esa rotación de columna, ¿vale? Que también se pierde mucho, que afecta al cuello, que afecta a la mirada. Que todo eso esté en orden va a dar un patrón de la marcha óptimo, sano. Y a veces tener en cuenta estos patrones para entrenar de determinada forma también ayuda, ¿vale? Yo no soy súper abogador de entrenar por patrones funcionales porque a veces se lleva tal extremo que se tiende a hiperespecializar, ¿vale? Y lo que no queremos es ser súper específicos con algo, sino trabajar de manera generalista. Entonces puedes levantar pesado, puedes trabajar tus patrones y tus rotaciones y puedes hacer tus respiraciones y tu movilidad y así no pierdes nada. Si es que lo tienes todo. Solo tienes que saber cómo repartir un poquito todas esas tareas. Yo, en mi época también de obsesión por cuanto más delgada mejor, empecé a admirar, que pondremos una imagen por aquí, a Tracy Anderson, que pienso que por lo menos entrenadora, no, pero empresaria, es muy buena empresaria porque tiene un imperio. Y yo me acuerdo, ya te decía en los vídeos, que bueno, que lo máximo que podías levantar son pesas de un kilo y medio y que con su entrenamiento ella activaba los músculos pequeños para que lograses estar tonificada, o sea, en plan dura, pero sin volumen. Eso es lo que ella vende. Y claro, pues su marketing, entrenar a las modelos de Victoria's Secret, hacer todo con gomas, mucho baile, tal. Eso, por ejemplo, a día de hoy, que incluso hay un centro de entrenamiento de Tracy Anderson en Madrid, pues bueno, y cosas parecidas existen. Y yo por un lado pienso, es una mierda, pero por otro pienso, claro, también nosotros hemos dicho al principio, si no quieres padecer un jugador de sumo, no hagas ese deporte. Entonces entiendo que la gente vea a Tracy Anderson y diga, pues yo quiero hacer el ejercicio Tracy Anderson para que se me quede ese cuerpo que yo ahora lo veo y digo, pero si no tiene nada de masa muscular, esa persona. O sea, gracias a Dios soy capaz de verlo. Antes no lo veía, ¿no? Entonces, tú como entrenador puedes decir palabras. O sea, si una chica te viniese a ti y te dijese, bueno, Alexis, es que a mí me gusta mucho estar delgadita y este entrenamiento. No sé, o sea, ¿qué le dirías a esa persona? Me da igual de salud, de estética, de lo que sea. Sobre tu opinión sobre ese entrenamiento. Me herviría la sangre por dentro. A veces me ha pasado, ¿no? Muchas veces. Pero yo no quiero ponerme grande, ¿eh? Pero yo no quiero ponerme grande. Venga, vamos a explicar. He visto vídeos, ¿no? He dicho, voy a ver mi vídeo de Tracy Anderson, voy a leer un poquito quién es, qué ha hecho, voy a... Y es tal cual, ¿vale? Si hablamos, primero, para reflexionar un poco de lo del principio. Realmente, yo he analizado unos cuantos vídeos, pues esos son muy coreográficos, de levantar muy poco peso, de hacer movimientos, qué sé, escapulares, qué sé, rotaciones de los brazos. O sea, además tiene lo perfecto para triunfar porque tiene algo ligeramente diferente que te vende como si fuera innovador y luego pues toda la marca que tiene detrás, ¿no? Analizando a la persona, pues entiendo un poco su trayectoria, ¿no? Me ponía que era bailarina y que luego pues que si engordó, que si luego se ve que se frustró mucho. Sí, que yo eso lo intenté encontrar fotos de ella gorda y nunca las encontré. A ver, bueno, 12 kilos. Sí, sí, a lo mejor se lo inventó. Oh, engordé 10 kilos en ese cuerpo, a lo mejor 10 kilos. Bueno, gorda como gorda no estará. Pero tiene una tendencia, esa persona ha construido un imperio en base a su ideología, básicamente. O sea, su forma de... No a la ciencia. No, no, exactamente, a eso me refiero. Es decir, cuando tú analizas esos entrenamientos, el sentido es... no tiene lo que decíamos, ¿no? Lo primero, da igual con qué ideología tenga tu entrenador, ¿vale? Porque a lo mejor es espartano y le gusta el entrenamiento espartano, pero cumple unos principios del entrenamiento. Es decir, te deja descansar lo suficiente, tienes un estímulo suficiente, tienes un equilibrio en todo el cuerpo que es salud, ¿vale? Pero no lo encuentras, ¿vale? En este tipo de entrenamiento, pues, es muy aleatorio, un poco de entretenimiento y... Y una cosa te digo, los músculos pequeños, si me estás moviendo los hombros, que los hombros, los deltoides, es uno de los músculos más grandes que tiene el cuerpo en proporción al espacio que ocupan, pues a lo mejor no estás realmente entrenando músculos pequeños. Entonces, así, por esa lógica, podríamos decir que tampoco funciona. De hecho, muchos de los movimientos que hace, aunque haga cosas de rotaciones y cosas así, lo único que estás simulando son los hombros, por el tema de la gravedad y por cómo afectúa sobre el hombro el movimiento. Entonces, claro, pues, estás haciendo brazos lo justo, porque es lo justito, de bíceps, tríceps y antebrazos, no estás haciendo casi nada, casi todo va al trabajo los hombros. Entonces, para mí, ya partiendo de esa base, yo decía, madre mía, pues, es que tampoco tiene sentido con lo que promulga. Entonces, es como súper difícil para mí entenderla. Y si alguien me viniera, pues, diciendo que ese entrenamiento le gusta, quizá intentaría ir a lo del principio, ¿no? Vale, pero tú, ¿qué es lo que quieres? O sea, fuera de que te quieras ver más fina, ¿qué es para ti verte más fina? ¿O qué es para ti no verte grande, vale? Porque muchas veces cuando me dicen, no quiero ponerme grande, tengo que preguntar exactamente a qué se refieren. Me señalan a una persona que a lo mejor es profesional de un deporte y le digo, mira, pues, en tu caso no te tienes que preocupar de esto, porque esa persona ha dedicado mucho tiempo y mucho esfuerzo a tener esa cantidad de masa muscular y seguramente, no lo sabemos, pero puede que esté usando ciertas sustancias dopantes que le aumentan la capacidad física, ¿vale? Tú, en tu caso, si te centras en un entrenamiento, pues, eso, fuerza, que cubra, pues, tus articulaciones con movilidad, ese trabajo metabólico para tu corazón, tus pulmones y tu sistema vascular, estoy seguro de que vas a tener el cuerpo que deseas, no porque sea ese, ¿vale? Porque ahí entienden, no me quiero referir a que sea ese que ves, sino el cuerpo que tú realmente querrías. Es decir, un cuerpo sano, cuando tú te ves, te ves equilibrada, ¿vale? Porque a lo mejor tú crees que ese tipo, lo que me hablábamos antes, ¿no? Tú has aprendido o crees que ese tipo de proporción es el que te gusta, pero luego te das cuenta de que el cuerpo que consigues con un entrenamiento así completo, pues, me veo bien, me siento bien, ¿para qué voy a cambiar esto por otra cosa? Simplemente por el hecho de esa niñedad, ¿no? Y lo que te dice, lo que dices tú, que es cero masa muscular. Yo estaba así haciendo zoom en el vídeo diciendo, si es que está... ¿Sabes qué pasa? Que como él tiene bastante pecho, parece que tiene un poco más de cuerpo, ¿vale? Yo he intentado fijarme en esos detalles, ¿vale? Es súper objetivo. Parece que al tener más pecho puede parecer que tiene más cantidad de cuerpo, de músculo, pero fija bien en sus brazos y yo no sé qué edad tendrá, pero esa cantidad de masa muscular dentro de 20 años le va a pasar factura, o sea, le va... Claro, y al hueso y a todo, que es lo que... Todo, todo, todo. Que a veces veo que las chicas no se dan cuenta cuando miran eso, que ese ser pequeño al punto que te lleva es, pues, a estar hormonalmente, a nivel óseo y todo eso, destrozada también. Sí, sí, que eso también quería comentarlo, que cuando yo la veo, a mí no me da la sensación de que es una mujer vigorosa, que cuando... Fuerte, sí. Sí, fuerte, sana, ¿vale? Yo la veo y no me da sensación, porque yo ya he aprendido a ver a una persona y detectar, incluso por el color de piel, si esta persona tiene algún problema y derivar o ver qué podemos hacer, pues, tanto con lo que hablamos de la postura, ¿no? La postura dice mucho, aunque hay que evaluar más. Pero yo a esta persona la veía y decía, yo siento que si ahora mismo se le pierde el autobús y tiene que hacer un sprint, se parte. Es la sensación que me daba. No la veía, incluso a la hora de hacer el ejercicio, la veía como con poca energía, con poca capacidad de ejercer fuerza, intensidad. Y claro, pues, si quieres tener un sistema neuronal sano, un sistema tendinoso sano, unos huesos sanos, tienes que ser capaz de tener esa capacidad de hacer fuerza, ¿vale? Y esa persona no me daba la sensación. Pero no sabemos, porque a mí me pasaba antes que yo, por ejemplo, de hacer yoga, yo decía, no, si yo muchas cosas las domino, porque tú dices, sí, hago fuerza y tal. Y me acuerdo cuando empecé a entrenar así, que a lo mejor yo estaba en cuadrupedia y me empujaban así y yo me caía. Y yo decía, pero si no soy capaz de ni siquiera compactarme, ¿sabes? Pero claro, cuando no lo conoces, pues te parece que lo estás haciendo bien. Sí, exactamente. Tiene muy poca variedad también. Entonces, aclarar un poco eso que es un nicho muy condicionado por lo que esa persona ha vivido y que no creo que ella en realidad esté buscando la máxima salud de las personas y la máxima longevidad con su entrenamiento, sino algo muy específico. Que al final pues tiene un coste. El coste no es que tardes más en mejorar, como decíamos, con el entrenamiento generalista. El coste es que estás quizá empeorando tu salud en determinados aspectos. Y otra era, por poner un ejemplo a lo mejor, no voy a decir masculino, porque femenino y masculino, cada uno que se mueva como quiera, pero también se puso de moda el tema de animal flow. Y a mí me gusta de reconocerlo, que lo veo y que me gusta y digo, qué guay. Pero claro, el tema que yo le veo es que cuando alguien me dice, pues yo prefiero hacer algo tipo animal flow, porque es que eso lo veo más en natural, como el hombre se movía. Y digo, tío, pero si no te sabes colgar de una barra, ¿cómo te vas a colgar de una barra? O por el culo, si no sabes hacer bien, no sé, una bisagra de cadera, ¿cómo vas a ponerte ahí, hacer una plancha, la pierna, no sé qué? Pues yo ya digo, madre mía, yo lo veo súper complejo. Pero la gente un poco también, como cuando se puso en moda de crossfit, una persona que no tiene ni idea de patrones de movimiento, a la se apunta y empieza desde el primer día a hacer movidas de animal flow, que no sé. A mí el animal flow también me gusta por eso, porque es la sensación que te da y los estímulos que tiene, ¿no? Vamos a hablar un poquito de lo bueno y de lo no tan bueno del animal flow y por comparar un poco. Así que es verdad que, por ejemplo, el crossfit, es que el crossfit todo mal no, pero... Todo mal no, pero me explico. O sea, si eres una persona con una condición física baja, el crossfit tiene una condición que es que es meter peso. Y aunque no, aunque sea solo con la barra, la barra ya es un 20 kilos o 15 kilos, entonces la mayoría de veces se esfuerza un poco a la persona a ir progresando en carga, porque tiene que cumplir ciertos estándares de carga y de repeticiones en vez de calidad de movimiento. ¿Lanza a favor del animal flow? Que realmente sí que intenta abogar por un poquito más de la calidad de movimiento, ¿no? Porque la filosofía es esa, ¿no? Moverte como un animal, como antes te movías y tal. O sea, está un poco por encima de Trissi. Sí, yo lo pongo realmente por encima de Trissi Anderson. Dime, además es que viene de... Ah, bueno, sí, que no lo iba a decir, pero no lo iba a decir, pero lo de Trissi Anderson me recordaba a como en los años 80, cuando se decía que la mujer tenía que hacer lo justito para seguir siendo frágil, pero que si quieres hacer ejercicio, pero haz esto, que no te va... Que así sigue siendo frágil. Me recordaba un poco a eso, ¿no? Dejándonos a un lado. El animal flow, por ejemplo, viene pues de trabajos de acrobacias bajas, del movement culture, de grounding, de algo también de capoeira y de yoga, creo que también han metido cosas, ¿no? Entonces es una mezcla de muchas posibilidades. A mí me gusta por la parte del control del peso corporal, ¿vale? Que tiene mucho estímulo de patrones. Por ejemplo, la posición de sentadilla, la posición de cuadrupedia, el gateo... Son cosas que dices, joder, pues si te las progresan, ¿vale? Puede ser bastante beneficioso. De hecho, a mí me gusta meter algo de metabólico con estilo animal flow o floor work, es que tiene muchos nombres, porque el animal flow fue así lo más potente, luego se vertió también en floor work, el trabajo de suelo, que un poquito menos animal, ¿no? Tiene más ese trabajo de acrobacias, que es muy bonito. Entonces, para mí, por ejemplo, si no tienes material guay, tiene un poquito más de intensidad en ciertas cosas, porque al final intentas levantar tu peso corporal en ciertas posiciones, pero también es verdad que tiene una demanda, o sea, si quieres hacer coreografías más difíciles, ojito, porque el hombro y la columna tienen que estar preparadas. O sea, no es fácil hacerte un... ¿Qué tienen nombres en francés? Pero bueno, no es fácil hacer una rotación de columna aquí o hacer un macaco, que es de estar aquí como en cangrejito, pegar una patada y darte la vuelta. Eso es súper difícil. O sea, el más de uno se parte... Que yo, por ejemplo, digo, si yo, para hacer peso muerto, estoy 45 minutos entre movilidad, activación, no sé qué, como una persona normal, de repente llega y se pone eso, que en yoga eso también se hace, a rotar todo el hombro completamente, a pasar de un... Digo, Dios mío, ¿cómo lo va a hacer? Es que es inviable. Claro, hay que hacerlo con una buena progresión, como lo que decíamos, ¿no? Tener... Y que no sé si está personalizado eso, o son clases que les hacen a todo el mundo igual. Pues yo imagino que habrá iniciación o algo así. Yo sí que conozco a un chico en España que hace algo parecido, que le puso su propio nombre para tener la marca propia y lo hizo como a su manera, ¿no? Y sí que sé, pues que eso, que hay un poco de iniciación, luego vas haciendo coreografías más difíciles, vas por niveles. Igualmente, a lo mejor, dentro de lo que es la individualización, a lo mejor no es que... Tú tienes que entender que esto también es como una disciplina, ¿no? Es como... Tú te metes aquí y a lo mejor no estás haciendo todo lo que tu cuerpo está hecho para hacer, pero tú eliges hacer esto, ¿vale? Y a lo mejor luego tu cuerpo por sí solo se tira más hacia unas tendencias o a lo mejor haces más secuencias que te resultan más fáciles y evitas unas secuencias que son más difíciles para ti porque no puedes hacerlas porque tu cuerpo no puede hacerlas. Pero en esa parte, pues tiene un nivel de entrada bajito porque las secuencias pueden ser fáciles. Lo que sí que me gusta a mí es la coordinación que te da, ¿vale? Porque es que es lo que te digo. Si entrenas rollo culturista, que es todo muy analítico, todo muy guiado y lo máximo que puedes hacer así más estimulante es una sentadilla, claro, luego te meten ahí a hacer sentadillas con desplazamientos y tu cerebro ha hecho chispas, que es interesante, pero bueno, es una parte más. También, a ver, yo entrenando así lo que veo es que, por ejemplo, que yo no solo hago sentadilla o peso muerto, que yo hago también ejercicios que el nombre no sé decir, no sé cuáles son, pero por ejemplo, hacer un clean, pues así puede ser uno de mis ejercicios o quiero decir que sí que hacer cosas con kettlebells, o sea, que sí que hay parte de coordinación, aparte de que a mí siempre me ha gustado pues eso, hacer algo de yoga y tal, pero veo como algo positivo que mi entrenamiento, que creo que eso es lo que debería de pasar, que tu entrenamiento contamine tu zona de juego, o sea, que yo ahora cuando hago yoga ya no tengo el craving de hacer capullo haciendo yoga porque sé que esa cosa a mí no me va a venir bien y ni lo intento porque me va a hacer daño, ¿para qué lo voy a hacer si nunca voy a lograr hacer esa postura, si yo no me dedico a eso y lo hago adaptado a lo que yo sé que a mi cuerpo le va a bien moverse así? Entonces para mí el entrenamiento bueno debería entrenar a la persona que sepa mover su propio cuerpo con sus fortalezas y sus debilidades y que lo aplique a todo lo que haga, a correr, a nadar, a bailar, a lo que le guste. Sí, totalmente. Lo bueno de tener esa práctica generalista que digo yo siempre es que te impregna lo otro que hagas en tu vida, las otras esferas que hagas en tu vida y sobre todo si tienes otra práctica, si tú tienes un entrenamiento pues eso, trabajas los diferentes patrones, trabajas la movilidad, tú lo notas enseguida en cualquier cosa que haces. O sea, enseguida, enseguida te sientes más fluido, entonces ya sientes que si tú tienes una capacidad que no lo hemos hablado, no lo he dicho exactamente, pero dentro de los pilares del entrenamiento pues nosotros tenemos un poco la parte humana, ¿vale? La parte de atleta, yo lo llamo atleta y luego está el deportista. La parte humana es la base de la pirámide. La atleta es un poco la parte intermedia y el deportista es el pico. Tú, cuando eres un humano, trabajas patrones, trabajas la función, ¿vale? Quieres trabajar toda la función posible del cuerpo. Cuando eres un atleta, trabajas más ejercicios, trabajas más la capacidad de rendir en esos ejercicios. Cuando eres un deportista, trabajas tu deporte, entras tu deporte. Entonces, cualquier persona que quiera ser un buen deportista tiene que tenerlo previo de la pirámide, es súper importante porque tú sin función, sin que tú tengas eso, a nivel de humano, esa capacidad de la respiración completa, que tus articulaciones tengan el rango que tienen que tener, ¿vale? Por naturaleza, no puedes pasar al siguiente nivel porque si empiezas a hacer sentadillas, que es un ejercicio, y no llegas a una profundidad o no tienes el rango que tu cuerpo debería de tener si se entrenara bien, pues ya estás quedándote solo con esto. Y luego encima te especializas aún más porque haces powerlifting o un deporte concreto, pues empiezas a achicarlo todo mucho más, ¿vale? Son todo limitaciones. Si tú te vuelves generalista en la práctica y trabajas tu esa capacidad humana y atlética, lo que sea que hagas en el resto de cosas, de repente te vuelves más consciente y o mejoras tu rendimiento. A mí me ha pasado mucho eso. Yo luego voy a jugar con mis amigos a voleibol o a hacer un pádel. Yo me acuerdo hace muchos años cuando hacía esas cosas que me sentía súper torpe y ahora es como que me apetece, ¿vale? Me apetece porque digo es que voy a disfrutarlo y soy capaz de hacerlo. Ya para ir terminando, tengo dos preguntas, bueno, una pregunta y una pregunta abierta. La penúltima es, bueno, que tú eres entrenador online y yo sé que hay mucha reticencia al entrenamiento online porque a mí mucha gente me lo dice y claro, yo sé vender muy bien mi trabajo como nutricionista online y me apuesto la mano derecha y la izquierda a que yo online atiendo mucho más que gente presencialmente. pero, ¿cómo podrías a una persona pues rebajarle esos niveles de ansiedad que a veces supone Dios mío, un Excel con ejercicios, me voy a tener que grabar mientras entreno y si en mi gimnasio no hay la cosa que él me pide que tenga, no sé qué. Sí, pues... Yo animo a todo el mundo a que contrate un buen entrenador como Alexis y no un entrenador de mierda porque está en su pueblo. Inviertes tu dinero y tu tiempo y tu esfuerzo pues por lo menos en algo que valga la pena. Yo soy súper defensor del entrenamiento online. De hecho, para mí fue la clave que voy a dar muchos motivos porque para mí fueron muchos los motivos que me llevaron a hacer a primero a yo ser entrenador online y luego a pedir servicios de entrenamiento online a otras personas. A mí me han entrenado y todos han sido online. Hay muy pocos que fueron presenciales y luego se han vuelto a convertir en online. Para mí, primero, con una buena valoración inicial, historial de lesiones... En ese formulario inicial preguntamos qué material tiene, cómo está la disposición del material, si el horario al que va hay mucha gente, hay poca gente, cómo se siente ella para hacer esas cosas. Todo eso se tiene en cuenta. Entonces ya de partida yo no te voy a poner cosas que no tengas en tu material y que incluso si no lo tuvieras, tú me lo dices y a la semana siguiente ya lo tienes cambiado para hacer otra vez ese entreno. Se tiene en cuenta el material, entonces en cualquier sitio se puede adaptar a un buen entrenamiento. Luego, el tema de grabarse. Voy a hablar de la curva de aprendizaje que tiene la gente que va a centros de entrenamiento versus la gente que trabaja online. En tu caso sé que es bueno porque yo sé con quién trabajas presencialmente, pero mira, yo he entrenado en varios centros de entrenamiento y la experiencia ha sido muy mala en cuanto a que esa persona lleva un año conmigo y de repente para y no tiene ni pajolera idea de lo que hacer. Es increíble, pero porque la gente... Yo soy testigo de ello, quiero decir que yo entreno en un centro de entrenamiento que veo al entrenador que me hace entrenamiento y hay gente que va allí y que dice Dios mío, ¿cómo no sé? ¿No aprende? Sí, efectivamente. Entonces, tu actitud cambia mucho cuando de repente haces entrenamiento online. Porque si... Te implica más. Claro, te implica más. Tú no tienes una persona que te acompaña y yo te tranquilizo. Yo te explico más. El proceso de entrada es completo. O sea, yo no te mando... ¿Sabes? Imagínate, ¿vale? Si quiero que me entrenes, pues págame y toma... No, no, no. O sea, primero vamos a ver si tú estás dispuesta a hacer lo que hay que hacer para tener esta calidad de entrenamiento y yo te mando vídeos de cómo se hacen las cosas. Está todo súper ordenado para que tú sepas cada paso que das por qué lo haces. Que si... Esto es importante. Si tienes que volver a verte el vídeo te lo puedes ver. No me tienes que volver a preguntar porque está todo grabado. A mí me pasa que yo antes repetía el mismo ejercicio a lo mejor o la misma tarea 15 veces en un día porque me venían 15 personas diferentes. Pero tú en un vídeo puedes vértelo. Y yo lo explico siempre de la mejor manera en el vídeo porque luego cuando tú lo vas a volver a ver lo ves bien. Cuando a mí me preguntaban la 14ª yo no sé ni lo que decía. Sinceramente. No, claro. Y aparte que tampoco vamos a negar que esto implica un esfuerzo pero es que es imposible no pasar por ahí. O sea, hasta yo aunque esté presencial nadie me está mirando todo el rato mientras estoy entrenando. Si quieres pagar eso pues tendrás que ser multimillonario para que alguien esté pegado a ti constantemente pero tú tienes que entender por qué estás haciendo el ejercicio qué es lo que tienes que activar poder dar feedback de qué es lo que no está funcionando entonces al final eso entrenes online o presencial si tu entrenamiento es bueno lo tienes que poder hacer. Efectivamente y si un entrenamiento es bueno y la persona al sitio al que vas tiene una sistemática de entrenamiento que te ayuda a progresar y aprender va a ser muy parecido el online al presencial con la única diferencia que yo el feedback te lo doy pues quizá con una semana de retraso en plan de tardío porque me mandas cosas y yo te doy el feedback cuando te toca tu turno y a lo mejor esa persona te lo da en el momento pero es que eso no te asegura que estés en buenas condiciones para aprender porque tú en ese momento a lo mejor lo que necesitas es ejecutar y luego verte a posterior y tener un feedback posterior para saber lo que has hecho más pues para mí primero todo el entrenamiento online es más ético porque si tú quieres entrenar bien mínimo tienes que entrenar tres veces al día a la semana perdón no puedes entrenar menos de tres veces a la semana quizá si lo estás complementando con otras cosas te puedo comprar que entrenes dos veces a la semana pero que tengas cierto tiempo y que cubras algunas cosas si tú entrenas tres veces presencial en un centro de entrenamiento mínimo imagínate que son 20 euros la sesión y estoy tirando por lo barato porque ahora mismo las cosas están mucho más caras o sea ya solo con eso estarías pagando alrededor de 240 euros al mes para ir tres veces a la semana una hora ojo una hora desde que entras hasta que sales tienes que hacer una hora porque si te pasas seguramente tengas que pagar más o te corten el entrenamiento o sea es más ético porque tienes mayor disponibilidad primero porque tú te vas cuando quieres al entrenamiento si tú tienes que entrenar en un rato entre mediodía o por la tarde noche o tal y no puedes depender de un entrenador pues tú tienes tu elección libre de tiempo que ante todo libertad de tiempo es muy importante y puedes entrenar también las veces que quieras a la semana y no no se cobra más por entrenar más veces o se cobra menos por entrenar menos veces o sea nosotros tenemos un servicio y ahí puedes elegir hasta donde llegas luego la curva de aprendizaje es que es infinitamente mejor o sea de verdad cuando a gente que entra en la presencial le decía grábate y ahora me enseñas el vídeo para yo decir para que veamos juntos lo que te pasa nadie se grababa después de un año tenía que seguir repitiendo las mismas correcciones de los mismos ejercicios porque la gente no se implica porque cree que cuando estás tú ahí mando directo y ves con otra aparte de eso pues supongo como pasa con las dietas gente que me ha dicho sí yo dietista tal como esto porque es mejor y yo pero porque es mejor no lo sabe efectivamente sabes o a mí un cliente me manda un correo un audio y yo en lo que me dice en cómo me lo está diciendo yo sé lo que hay ahí yo sé lo que significa que una persona esté teniendo comprobaciones corporales sé que eso pues una conducta compulsiva que viene de un pensamiento obsesivo qué dietista que tú has ido a que te ponga un menú te va a decir eso te va a mandar a tu casa o a un psicólogo por algo que puede ser relativamente normal en un proceso de mejora de la composición corporal es decir que obviamente lo ideal es que si tú ves que es un profesional que se implica tú te impliques y a lo mejor también es que hay mucha gente que no se quiere implicar y por eso busca profesionales que tampoco se van a implicar obviamente efectivamente y luego si tú de verdad quieres aprender sobre entrenamiento es decir quieres al menos saber por qué estás haciendo las cosas si quieres puedes gastar el tiempo de la hora de entrenamiento para preguntarle al coach y que te lo explique en el online es diferente porque cuando tienes la revisión eso se te explica y tú lo tienes ahí para leerlo o ver los vídeos que te han mandado tu entrenador cuando quieras en mi caso yo creo que uno de los puntos fuertes es que primero tienes tu tiempo de entrenar tu tiempo de recibir una revisión para el feedback es decir corregir todas las cosas que hagan falta y esto es muy importante la gente se le va la olla que hagas el ejercicio un día mal no te vas a lesionar no te va a hacer daño de hecho el estímulo que da al gimnasio es súper seguro es que aunque sean saltos tienes que hacer el burro descerebrado para poder hacerte daño y tú vas a por ello da igual que me hubiera corregido que voy a por hacerme daño la gente como que se le va la olla que luego a lo mejor dice uy a ver si me voy a lesionar por hacer lo que sea que no lo estoy haciendo perfecto pero resulta que antes no sé hacías body pump que es una y eso no te daba miedo lesionarte por estar haciendo sentadillas ahí con 10 kilos 55 mil veces o durante 5 minutos o 6 sin parar efectivamente es una incongruencia o crossfit o crossfit o crossfit que tú me dirás ibas a crossfit y viéndote súper segura porque había un ente en la sala que si te pasaba algo llamaba a un ambulante literalmente porque corregirte una cosa te digo yo he dado clases de crossfit porque yo doy alterofilia practico alterofilia y la enseño y la enseño en clases y luego por el trabajo por estar en un box me tocaba dar clases de crossfit también es imposible corregir nada o sea da igual lo que les diga obviamente es un proceso tan rápido y tan frenético que tú vas ahí a cansarte y estás haciendo el burro la gente hace el burro la gente hace las cosas mal y tú y te preguntan lo estoy haciendo bien a ver si me voy a hacer daño y tú no obviamente no lo estás haciendo bien pero sigue haciéndolo porque las clases para corregir son las de alterofilia y las de gimnásticos o entrenar específicamente eso no aquí o sea aquí ¿qué esperas? ¿cómo vas a querer hacer algo bien? es ejecutar ejecutar y como loco entonces cuando una persona me viene diciendo y no me haré daño porque tardes una semana en decirme si eso está mejor o peor primero la corrección que te dé no va a determinar si te vas a hacer daño o no seguramente va a determinar que estimules un poco mejor una zona que a mí me interesa no te hablo ni de técnica perfecta te hablo de la técnica que a mí me interesa para ese ejercicio y eso no tiene nada que ver con que te hagas daño si es que además normalmente se lo explica a todo el mundo las mujeres soy súper prudentes en ese aspecto normalmente me preocupa más de los hombres que soy un poquito más cabra loca y a veces van a hacer el burro creo que las únicas veces que me ha pasado eso ha sido con hombres de decirme me he hecho un poco de daño en esto y yo ¿qué has hecho? y dice pues a lo mejor la primera vez que hacía un ejercicio iba a ponerse el peso máximo que podía y no sé ni siquiera se había grabado es decir como todo mal hay cosas y cosas pero normalmente el entrenamiento en general es súper seguro entrenar de manera general es súper seguro es decir haces cosas controladas lo no seguro es no entrenar es necesario es lo típico que anda que no he tenido yo clientas que tienen que estar en reposo del reposo me duele la espalda y no voy a andar ya ha llegado a ese punto que ni siquiera puedes ir a andar o sea increíble ya y cómo se sorprende la gente cuando de repente entrenan yo he tenido casos de médicos casi entrar a la cirugía y yo decir porque eran familiares y decirles pa 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 para un momentito vamos a empezar a entrenar y vamos a ver qué pasa y en la semana reducir un 80% el dolor y mejorar un 100% la funcionalidad y de repente darse cuenta de que ese nervio comprimido que es que la hacía daño y tal que era simplemente una falta de condición física tan grande que cualquier estímulo era problemático y falta de energía la gente no se da cuenta ya te digo yo que incluso la gente que lleva mucho tiempo entrenando porque yo ahora que lo vivo más desde dentro digo tío pero cómo te parece normal presumir de que entrenas y que después no puedes ni levantar el puto totalmente totalmente digo pero si eso no sé o sea si eso te condiciona hasta la vida diaria es como si yo no me pudiese ser sujetado tal cual es que son cosas que se normalizan muchas cosas que lo que te digo interocepción y decir pero de verdad este rango de movimiento está bien que no me pueda agachar a hacer ahí abajo a atarme los cordones o estar como ahí que todo el día me duela algo todo el día te duela exactamente exactamente oye yo tengo que contar en plan anécdota que por mi cumpleaños hace unos meses me regalaron un masaje bueno pues un masaje en plan de estos espiritual no sé decir el nombre pero bueno que no me acuerdo pero que no era un masaje fisioterapéutico ni nada de eso pues la tía me dijo hacía tiempo que no tocaba un cuerpo que estaba como tan liberado en plan sin ningún tejido que estuviese ahí súper tenso o adherencias o lo que sea me recuerda cuando trabajaba en masajista en un hotel de lujo y yo pensando pues mira sea por entrenamiento porque yo de lujo no nunca en mi vida he estado en un hotel de lujo pero será de entrenar es que lo tengo claro o cuando hace meses casi un año ya cuando tuve el accidente tuve el accidente un sábado y el domingo por la mañana estaba en el hospital todavía el lunes no fui a entrenar pero el miércoles sí y se me había pasado el latigazo cervical y todo yo estoy totalmente segura de que fue un accidente bastante fuerte que en parte es por estar bien o sea que tu cuerpo es capaz de resistir todos esos golpes y reubicarse muchísimo más rápido de lo que te parece o sea ya no solo protegerte tu masa muscular sino de ser capaz de adaptarse al movimiento otra vez sí sí súper rápido yo cuando eso cuando me he lesionado y enseguida he vuelto cada vez mejor yo de hecho tengo que admitir que llevo quizá cinco años sin ir al fisio y al único fisio al que voy no me trata con nada invasivo ni con masaje ni nada es tema de neurología pura y dura de receptores y visión y vestibular y tal pero todo lo que dicen al final tu cuerpo de repente cuando empiezas a entrenar bien ojo yo antes también entrenaba he entrenado mucho llevo diez años entrenando pero solo me he empezado a sentir mejor desde hace tres o cuatro años cuando empecé a cambiar la forma del entrenamiento porque yo entrenaba mucho podía estar más fuerte podía pesar más en plan de masa muscular pero es ahora cuando yo me siento mejor tanto a nivel psicológico como a nivel físico muy sorprendente y de hecho aún tengo que cargar con algunas lesiones que hice cuando hice el burro que aún a veces pues como se ha quedado alguna cosa estructural pues aún hay alguna sintomatología de vez en cuando cuando aprieto mucho de algo pero que gracias a que he seguido entrenando y mejoró el entrenamiento todas esas cosas sé que no me están afectando a día de hoy mucho más de decir que mi hombro no pueda subirse yo hace tres o cuatro años podía levantar el hombro hasta aquí porque tenía una especie de mini parálisis nerviosa y gracias a seguir entrenando y seguir mejorando he recuperado todo el rango igual con la cadera o sea lo único que me ha hecho estar mejor que antes incluso a pesar de las lesiones o de los problemas que he tenido ha sido mejorar el entrenamiento no entrenar igual que antes o entrenar más sino mejorar mi entrenamiento sorprendente y bueno no sé para que el editor no me haga vudú pues tenemos que acabar la entrevista por desgracia pero bueno podemos hacer otra un futuro hablando de otras cosas distintas o pidiéndole a la gente que haga preguntas sobre cosas concretas no lo sé y si tú quieres obviamente por supuesto claro que sí y pues claro mi última pregunta o mi última cosa que tenía preparada era pues que tú digas lo que quieras si quieres decir algo que consideras que es importante para ti y que no hemos hablado no sé por aportar algo al mundo quizá un poco de recopilar de algunas cosas de las que hemos hablado pero creo que lo más importante ahora es no dejarse llevar por las tendencias yo cuando más he sufrido ha sido cuando he intentado basar mi identidad en alguna tendencia en algún tipo de de ideología o de tendencia fitness que veía entonces cuando queráis elegir qué es lo que puede ser mejor para vosotros y para vosotras intentar no intentar identificaros demasiado con o no meteros envolveros tanto en la práctica que podáis perder la capacidad de elegir otra cosa de nuevo y que recordar el porqué real el porqué hacéis las cosas ¿vale? la realidad del porqué el contexto eso lo que hemos hablado no te dedicas a entrenar no te pagan por hacer esto elige lo que es bueno para ti de aquí a 10-20 años porque es lo que vas a agradecer en el futuro y luego vas a aprender un montón de ese tipo de entrenamiento vas a ser más flexible contigo mismo contigo misma todo eso pasa por entender el porqué yo lo digo yo antes no sabía todo lo que sé ahora pero sabía cuando me sentía mal en mi cuerpo y no me hacía falta un grado ni un doble máster ni nada por el estilo era saber qué era lo que me sentaba bien o lo que quería mejorar y luego pedir ayuda para mí ha sido muy importante pues eso adelantar procesos pidiendo ayuda de lo que yo quería lograr y que me ayudaran a conseguirlo así que nada de excesos nada de miedos nada de esas cosas vamos a a buscar estar mejor claro claro y un profesional que encaje con eso yo siempre digo también que ahora está de moda la escala de Bristol por el tema de las heces y digo a ver aunque no existiese la escala de Bristol tú si estás estreñido o si tienes diarrea no te sientes bien o sea sabes que algo está fallando en tu cuerpo aunque nadie te lo haya dicho me da pena que haya gente que no se haya sentido nunca bien en su cuerpo y por eso no puedan tan siquiera echarlo de menos sabes lo que es sentirse bien pero yo creo que todo el mundo merece sentirse bien y hay cosas que son todo beneficio sin efectos secundarios como cuidar tu alimentación como entrenar que venga ojalá esta charla os sirva a todos para motivaros e invertir en vuestro bienestar entrenando en condiciones ojalá que sí ojalá que sí espero que os haya gustado a todos muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir tus conocimientos con nosotros seguidlo todos en Instagram para aprender de todo que publica muchas gracias a todos y a todas por escucharme y a Tiana por traerme aquí vale pues nada hasta luego chao ojalá